Mishnah Número 3 Arabá gzulá, ve y veyá, pzulá Una áraba, la áraba es la tercera de las cuatro especies La rama de sauce, si es gzulá, si es robada o es y veyá, está seca Pzulá, igual que el ulabi y el ladás La que fue sacada de un árbol de abodazará, ve yelilán y dajad La ciudad de abodazará, pzulá Niktam Roshá, si se le cortó la parte superior Ni fretzú alea o cayeron sus hojas La tzaftzefá, pzulá La tzaftzefá es una especie de áraba que en realidad no es áraba, se parece a la áraba Tiene las hojas redondas en lugar de largadas La millán dice que es pzulános, la gámara aprende que incluso si es similar a la áraba Realmente no es una especie de áraba, no se llama que estamos agarrando una áraba Por lo tanto no sirve Khmushá, si la áraba está marchita, empezó a secarse pero no está seca del todo O la áraba, la cual se cayeron sus hojas Pero no todas sus hojas, sino parte de sus hojas Explica la gámara, que depende de la mayoría Si cayó la mayoría de las hojas, es pzulá, como dijimos arriba Si la mayoría de las hojas están en pie, esta es la áraba que estamos diciendo acá La cual es queyerá Y el último caso, Veshel Baal Una áraba que creció en un campo ¿Qué problema podría tener una áraba que creció en el campo? El pasuk dice Arve Nahal Cuando hablamos de las árabot, son llamadas árabot de río La áraba, podríamos pensar que si no crece al lado del río Es una condición indispensable Y no va a ser queyerá La mishná dice que no, el pasuk habló de acuerdo a lo normal Normalmente el áraba crece al lado del río Pero no es una condición Sino que crezca donde crezca esta áraba Es queyerá Con esto terminamos la mishná número 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!